Principalmente desde la Secretaría de Turismos tratamos de fortalecer y apoyar este tipo de encuentros y de eventos porque permiten que diferentes representantes de distintos países, como el Cuerpo Consular de la Región Cuyo, pueda conocer y expresar y dar a conocer también en sus respectivos lugares de origen las virtudes que tiene en materia de turismo nuestra querida provincia de San Luis, que la amabilidad de su gente, de sus hermosos paisajes y la actividad económica y turística que va creciendo día a día. Esperamos conocer mejor para poder entonces aumentar el turismo de los brasileños en mi caso, pero de los extranjeros acá y también una manera de poder tener mejor contacto con las autoridades de acá para que podamos ayudarnos mutuamente. Hay un brasileño que tenga un problema, sabe a dónde recurrir, hay un argentino, en fin, es eso.